Bueno, Flavia, un evento importante el día de ayer en la inauguración del oleoducto y también con anuncios importantes en materia de cambio, ¿no? Sí, estamos... Bueno, la verdad que el sector está creciendo y también es importante rescatar que, además de la decisión que fue estratégica del gobierno de haber avanzado con el gasoducto Néstor Kirchner, que permite realmente dar una oportunidad y un salto de desarrollo a Vaca Muerta, el compromiso de la inversión privada, en este caso YPF, que avanzó con el oleoducto, también está avanzando con el otro proyecto, o sea, tiene el oleoducto de Vaca Muerta Norte, Vaca Muerta Sur, está el proyecto de Otaza, está el proyecto de Old Tanking. Hace dos meses habremos inaugurado también el oleoducto de Sierras Blancas Alem, del consorcio de Plus Petrol, de PAE, de Shell. O sea, la inversión privada está también muy comprometida en aumentar la capacidad de evacuación y eso es lo que hoy realmente está haciendo que se puedan ir batiendo récord de producción y récords de exportaciones. Hoy, Vaca Muerta ya representa en gas y en petróleo aproximadamente el 47% de la producción. En el mes de agosto, bueno, Neuquén tuvo un récord de producción de gas, de casi 100 millones de metros cubo día. Así que, bueno, en la medida de que también se vaya a ir consolidando esta capacidad de evacuación, vamos a ir teniendo récord de producción y récord de exportaciones. Este año, en solo un año, a pesar de que el gasoducto tiene pocos meses de funcionar, ya la balanza energética ya está en equilibrio y se va a encaminar a ser positiva. Así que estamos, la verdad, muy contentos. Y, por supuesto, siempre también en la discusión del modelo que nosotros defendemos para el desarrollo de los recursos, en este caso del oil and gas, de Vaca Muerta, que sea un desarrollo inclusivo, que sea un desarrollo que tenga involucradas las pymes, que tenga involucrada la generación de empleo, el contenido local, y que nuestro país crezca de esta manera. Bueno, usted tiene contacto siempre con las empresas ligadas al sector. Este dólar Vaca Muerta que se anunció era algo que reclamaban, que se venía solicitando. Bueno, es un dólar para todas las cuencas, no solo Vaca Muerta, es un dólar petróleo, le digamos, en todo caso. No, bueno, este dólar, nosotros venimos de una situación muy compleja, de alta inflación debido a diferentes cuestiones, la escasez macroeconómica, la sequía, pandemia, todo lo que ya sabemos. Y las empresas y el sector han mostrado su compromiso en sostener los precios del mercado interno, también en niveles de inversión, porque, por supuesto, cuando uno tiene una restricción de dólares, porque no se dieron las exportaciones con esta sequía, la peor sequía de la historia de la Argentina, claramente los niveles de inversión podrían verse afectados porque las partes importadas. Sin embargo, trabajamos todos los días y no hemos... Hay récord de actividad a pesar de esta situación. Entonces, es una medida para el sector y también para recomponer reservas también ante lo que puede pasar con una elección. Ya pasaron los pasos y, bueno, la incertidumbre del mercado también tiene sus consecuencias en los mercados financieros y esta también es una medida para prever qué puede llegar a pasar y también para alentar la inversión del sector, que, repito, en el upstream está en niveles récord, el sector en la Argentina está recibiendo una inversión de casi 10.000 millones de dólares por este año. En el mainstream, entre los gasoductos, oleoductos, inversión pública y privada, estamos en una inversión de alrededor de los 8.300 millones de dólares. Así que, claramente, es un sector que está cambiando a la Argentina. Bien, y hablaba de la balanza energética, que también aporta la balanza comercial. ¿Hay alguna proyección de cómo va a llegar a ser positiva o en qué volumen? Bueno, el año pasado fue negativa en 4.360 millones de dólares. Este año va a ser neutra o levemente positiva en 100 millones de dólares. El año que viene va a ser positiva, según nuestras proyecciones, en aproximadamente 3.800 millones de dólares. Empieza, por supuesto, ya a tener un crecimiento más importante y hacia el 2030 proyectamos, solo sin los proyectos de GNL, en 18.000 millones de dólares positivas. Ya hacia el 2030, con un proyecto de GNL concretado, para lo cual también a CERCE reclamó el tratamiento de la ley, un proyecto de GNL puede generar 8.000 millones de dólares adicionales a estos 18.000. Así que, claramente, es un sector que se va a consolidar como la segunda turbina generadora de dólares, de trabajo y de valor agregado en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!